Diga ya que su amigo Horacio Ramírez y sus caminantes Sin lugar a dudas Horacio Ramírez fue uno de los integrantes más importante de los caminantes aunque no tan importante como su hermano ya que todos sabemos que Agustín Ramírez fue el más importante de toda la agrupación Creo que los caminantes nunca debió llegar donde llegó si no fuera por Agustín Ramírez Por mucho tiempo Horacio Ramírez y Agustín Ramírez estuvieron en problemas estuvieron demandándose legalmente aunque para ser más específico Horacio Ramírez fue quien demandó a Agustín Ramírez ya que Horacio se quería quedar con el nombre de la agrupación Por eso Horacio Ramírez estuvo demandando a su hermano por mucho tiempo para quedar con el nombre de la agrupación Horacio Ramírez siempre aseguró que Agustín Ramírez su hermano lo corrió del grupo y lo trató muy mal pero Horacio nunca presentó pruebas y eso se quedó así Algunos de los fans le creyeron a Horacio y otros le creyeron a Agustín Ramírez ya que Agustín Ramírez siempre negó los hechos Pero ahora que Agustín Ramírez el verdadero caminante se fue para siempre ¿Qué es lo que dice su hermano Horacio? ¿Está triste o está feliz? Como dicen algunos Ya que algunos de los fans critican en las redes sociales aseguran que Horacio siente un alivio ahora que su hermano se fue Pues les digo que en verdad no es así Ya que en las redes sociales Horacio Ramírez expresó que se sentía triste y se sentía con un profundo dolor Ya que su cómplice, su socio, su hermano, el que le enseñó muchas cosas se fue para siempre Aunque algunos aseguran que esto no lo dice en serio Horacio Ramírez Ya que Horacio Ramírez está más pendiente en los negocios Ahora que Agustín Ramírez se fue el hermano de él Él tendrá más conciertos Pero la pregunta es para ustedes ¿Creen que Horacio Ramírez sufre la partida de su hermano? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios También no olviden suscribirse al canal Activa la campanita Que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes También me pueden seguir en mis redes sociales En Instagram como también en Facebook Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!